En el marco de la operación Alisubo, la Guardia Civil ha intervenido 480 kilogramos de cocaína en el puerto de Algeciras y ha detenido a 21 personas, entre las que se encontraban 10 trabajadores del puerto. Esta organización criminal extraía la droga del puerto para narcotraficantes de toda Europa con la ayuda de estibadores portuarios, transportistas y transitarios que ofrecían sus servicios a este tipo de actividades delictivas. La droga fue rescatada de varias mochilas de estos trabajadores portuarios, de los que algunos ingresaron en prisión y se dio por desmantelada la principal colla de rescatadores de droga de esta zona. Se pudo detectar la presencia de miembros de organizaciones criminales de Colombia, Francia, Marruecos y Holanda por lo que la Europol coordinó las actuaciones llevadas a cabo. Gracias por ver el video.